Si es verdad Hoy mismo quiero llorar el desengaño Y no más tarde saber que al fin me dejas Hoy mismo quiero llorar el desengaño Y no más tarde saber que al fin me dejas Si nada sientes por mi dejemos esto Que aunque mi pecho suspira por tu amor Sabrás sufrir escuchando tu respuesta Mas ya no puede callar mi corazón Sabrás sufrir escuchando tu respuesta Mas ya no puede callar mi corazón Sabrás sufrir escuchando tu respuesta Mas ya no puede callar mi corazón De aquella tarde a hoy va mucho tiempo Si tu alma tiene algo para mí Con tu mirada podrás decirme algo O con un beso también podrás decir Con tu mirada podrás decirme algo O con un beso también podrás decir Con tu mirada podrás decirme algo Con tu mirada podrás decirme algo O con un beso también podrás decir Con tu mirada podrás decirme algo O con un beso también podrás decirme algo O con un beso también podrás decirme algo O con un beso también podrás decirme algo